El final de Gravity Falls se acerca, y aún muy a pesar de esto quedan muchos misterios por resolver, misterios que tal vez con la salida del final de la misma se puedan aclarar, pero aún así nos quedaremos con muchas dudas, es por eso que ahora veremos las cosas que podrían quedar sin resolver en Gravity Falls. Conocer a los padres de Deeper y Mabel, los cuales fueron mostrados de forma superficial al inicio de la serie, y de hecho no se ha vuelto a ver nada de ellos, aunque estos podrían también hacer una aparición en el episodio final, donde se encuentra la cabeza de Larry King, la cual podría encontrarse aún entre los ductos de la ventilación, y incluso también pudo haber sido devorada por las ratas. ¿De dónde obtiene Gideon el diario número 2? En la serie esto jamás se es mostrado ni se deja en claro dónde pudo haber conseguido el diario, incluso desconocemos cuánto tiempo lleva con él. ¿Dónde se encontrarán los clones 3 y 4 de Deeper? Desde la salida del episodio aún no se sabe su paradero, incluso se pensó mencionarlos o aparecerlos en el raro majedón parte 1. Bueno, quién sabe, tal vez ya aparezcan en el episodio final. ¿Qué sucedió con el presidente Quentin Trembley? ¿A qué se dedica actualmente? ¿Será el presidente actual de los Estados Unidos o qué sucedió con él? ¿La llave que recibió Deeper de parte del presidente Quentin Trembley servirá para algo más, como para abrir algún tipo de puerta secreta o algún cofre especial, o simplemente será un recuerdo de su aventura? Otro misterio también sería de dónde obtuvo Robbie SCD. ¿Será acaso una banda que pocos conocen o ese disco lo encontró en alguna tumba abandonada cerca de donde está su casa? Muchos habíamos visto a los dinosaurios, ahora yo me pregunto, ¿todos esos dinosaurios fueron liberados durante el raro majedón o simplemente crearon su mundo subterráneo debajo de aquel edificio destruido? ¿Por qué Blendina aparece al final de la primera temporada? ¿Será acaso algo que veremos para este final? ¿O solo fue una broma? ¿Qué sucedió con el cambiaformas? ¿Habrá escapado durante el raro majedón o será que seguirá congelado en el laboratorio? ¿Melody y sus tendrán un romance de verdad algún día? ¿Se volverán a ver acaso? Muchos aún queremos saber cosas como esa, aunque para algunos fans es insignificante. ¿A dónde llevaba el portal de Stanford? ¿Era entre dimensiones o solo te llevaba a la dimensión de Bill Cipher? ¿Dónde estuvo atrapado durante 30 años Stanford? ¿Estaba en la dimensión de Bill encerrado o viajaba a través de dimensiones? Si es así, entonces ¿cómo es que no podía regresar a su misma dimensión? ¿Seguiría las mismas reglas de Phineas y Cipher a través de las dimensiones? ¿Qué sucederá con el dado infinito? ¿Servirá como un arma para derrotar a Bill o simplemente será un adorno más en la serie? ¿A dónde llevarán esas cápsulas de captura alienígenas? ¿Serán algunos tipos de seres extraterrestres que aún vigilan la tierra? ¿Será un planeta distante que esté checando cada cosa que pasa aquí? ¿Incluso puede que el ovni tenga que ver algo con lo que sería el encierro de Bill Cipher? ¿En algún momento de la serie conoceremos a la tía abuela Shermie? ¿Incluso se espera para el final de esta temporada? Si Mabel tuvo su romance, ¿por qué Dipper no puede tener el suyo? Así que muchas esperamos ver a Dipper y Pacifica tener al menos un momento. Alex, cúmpleme esta por favor. Y por último el misterio más grande. Mucho se habla sobre quién podría morir en este episodio final. La verdad y en cuanto a mis suposiciones podría ser Stanley, ya que él es el único que hemos visto sacrificarse con tal de salvar a Dipper y Mabel. Mabel, algunos más piensan en Stanford, pero es poco probable, ya que él no parece tener el mismo interés en los demás como su hermano, aunque también podría ser un personaje menor de la serie, un recurso muy fácil utilizado en muchas otras series igual. Bueno, lo que sí sorprendería mucho en sí sería ver a Dipper o Mabel, que algunos de ellos dos morirían en este final, pero es muy efímero esto, es muy poco probable. Así que bueno, deja tu comentario acerca de esto y dime quién crees que morirá en este final.